¡Suscríbete al canal! Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Poco los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo, el ábrele las puertas y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que con ganas de volver a casa. Y muy asustado, muy asustado porque realmente no se... ¡Este en el mano a mano! ¡Sin arquero! ¡Booool! Y vale igual lo que no sé es que andaba tuiteando el arquero en la jugada. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretado en estos momentos. James, no hay duda alguna, hay falte, hay tiro libre. Te digo la verdad, Fernando, nunca había visto una defensa tan desastrosa. Y ahora entra por la banda. ¡Gran pelota atrás! ¡Era muy buena la intención, Kempes! El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. ¡Fácil recuperación del balón! Y si convierte este mano a mano, ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. ¡Esta es fútbol, Fernando! Fíjate cómo alientan las tribunas. De aquel más 30 minutos le queda en el partido. ¡Pase bastante peligroso! ¡Pase bastante peligroso! Interceptando el pase. Están pidiendo a Chikar, quieren offside. Otra vez la bocha, cambia de dueño. Se asoman en la beclara. Va, pues, posesión. Salud, salud, pelota. ¡Chau! El referí que nos dice que estaba en offside. Balón interceptado. No han completado la jugada. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Regala el esférico. ¡Vaya manera de regalar la pelota! Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Les cuesta dar tres pases seguidos. ¡Míralo el técnico visitante! ¿Cómo manda la Chikar permanentemente? A mí me parece fenomenal, porque el equipo local está apretando demasiado. James. Han cedido la posesión. Entra solo contra el arco. Esa pelota es buena. ¡Cuidado! Buena definición, pero se le escapa. Esta vez quiso hacerla muy bonita, pero le salió muy mal. González. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. A ver qué hace ahora con el que tiene. ¡Ahí está! Entró el impinto en el balón y se preguntan cuándo hacen la película. ¿Dónde está el portero? Ahí se viene y la va a tener. James. Era buena la intención, pero le cortan el balón. Bien. Bien. Bien ahí ese pase filtrado. ¡Cobesado! 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 De escuchar a la levanta. De escuchar a la levanta. Lo están presionando en la línea de fondo. González. ¡Qué buen servicio lo deja de cara a gol! ¡Brillante como picó la pelota! La verdad que hasta el arquero lo tendría que aplaudir a este jugador, ¿eh? Porque lo que hizo ha sido impresionante. Se la picó por arriba. El arquero nada que hacer. Y el jugador es felicitado por todos. González. Cruza la pelota y puede ser. Oportunidad desperdiciada. Abrazoque desde el fondo. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Se animó a pegarle. No le fue bien. ¡Directo el travesaño! Siluato final. Y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil. En un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Señores, ¿cómo no van a festejar, eh? Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana. Y bueno. Y bueno. Gracias.